¡Suscríbete al canal! Es bonito, pero no me gusta el color. ¿No es de fiesta? ¿Me ayudas a elegir qué me pongo? Claro, para eso estoy aquí, ¿no? Es que no me gustan las fiestas. Prefiero hacer deporte. Seguro que te diviertes. ¿Vamos a ver qué hay en tu armario? ¿Y este vestido negro? No sé. Es precioso. ¿Y si mejor me pongo estos vaqueros verdes y esta camiseta? No sé. Para una fiesta. ¿Por qué no te lo pruebas? Estás guapísima. ¿Y pruébate estos zapatos? Mejor estas botas negras, ¿no? No pegan nada. Con el vestido quedan mejor los zapatos. Vale. Me pongo el vestido y los zapatos. Esta es guapísima. Mira, el otro día me dijo esa chica... ¡Ay! ¿Estás preparada? Sí, ¿dónde quedamos? Nos vemos a las 8 en la parada del autobús. Vale, adiós. Así que hay un chico, ¿eh? Seguro que va muy elegante. Hola. 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 ¿Vas así a la fiesta? Claro.